muy buenas a todos megaloquillos aquí de megadrian comentando y a día de hoy os voy a explicar un pequeño tutorial de cómo uso yo el char factory y pues bueno para empezar lo tendréis que descargar en play 4 si no lo tenéis os vais a play store nada lo descargáis y bueno hay varios temas esto lo podéis descargar también es gratuito pero bueno este está aquí el de la beta del black ops 3 que es el que suelo usar para mis vídeos este es el que usaba antes que es el de shooter y pues bueno básicamente le damos a un tema y aquí te saldrán los temas que te va a salir vale este va a ir al principio el tema que al principio este el que le sigue y este sería el del final y pues esto lo quitamos porque éste la verdad no sirve para nada y pues bueno tengo por ejemplo un montón de partidas por aquí vale o sea grabadas y nada vamos a darle por ejemplo a ésta que vamos a renombrar la vamos a poner prueba vale prueba venga continuamos y pues ahora básicamente cuando esto empiece vale empezará el vídeo habéis fijado en esto no aquí sale sale char factory se cerraría y aquí saldría lo que es nuestro nombre y con el nombre que hayamos puesto al vídeo sería prueba y pues bueno lo que habría que hacer aquí para que no se vea lo de char factory ya que cuando yo empecé a hacer los vídeos se veía y pues quedaba muy feo dije vamos a ver llegar a una forma y sería lo dejamos andar un poco llega al 4 cuando ya llegue a este punto le damos al cuadrado dividir vídeo x y dividimos el vídeo vale que hacemos ahora con esta parte volvemos a pulsar el cuadrado y lo borramos ok ahora el vídeo quedaría algo así pero adri ahí se nota un salto verdaderamente grande en la escena no pues bueno no os preocupéis chavales le damos a la equis le damos a añadir transición vale y le metemos está para lo que hay un montón está ésta está 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 vale o sea hay un montón muy chulas la verdad está muchas gracias vale pero bueno nada le vamos a tener esta que es la que está más acorde en el vídeo empezaríamos de nuevo veis así ahora queda todo como más continuado y queda más bonito que si esto se os alarga demasiado pues igual cogeis dividir vídeo lo ponemos lo voy a poner en el 8 lo debemos en el 8 borramos hacer la transición tan corta hay veces que no te deja añadir o sea hacer el vídeo tan cortito hay veces que no te dejan añadir una transición voy a intentarlo pero no sé si me van a dejar añadir la transición vale error de añadir la transmisión es demasiado larga vale el vídeo este es muy cortito por lo cual no te van a dejar ponerla entonces nada empezaríamos así vale muy buenas a todos y bueno vale este es una partida que estoy haciendo con un amigo que pues tiene un canal de youtube y tal y nada ya os subiré el vídeo al canal vale tengo que evitarlo todavía pero vamos total que hacemos ahora aquí ahora que tendríamos el vídeo ya grabado con la voz imagínate por ejemplo yo que sé si el vídeo se alarga demasiado queremos queremos añadir una carita sonriente o unas letras le damos a la equis añadir efectos y ponemos yo que sé un texto vamos a poner ostras vale el mismo es un ejemplo vale que voy a poner ostras en la última actualización que metieron en los colores pues tienes para para variarlo por ejemplo vamos a ponerle un naranja y ahora si tú aparte este naranja lo quiero un poco más pues le quitamos de aquí al mejor un poco de colores aquí lo pone un poquito más oscuro vale y vamos a ir tocando y poniéndolo a nuestro gusto una vez hecho esto quedaría quedaría así vale le volvemos a dar a la equis le damos a convertir convertir es para moverlo de un lado a otro vale lo pondríamos aquí y la capacidad es el tono que quieres que con el que se vea en plan si quieres que se vea al cien por cien si quieres que se vea un poco menos vale pues nada lo vamos a dejar y siempre suelo dejarlo al 80 lo dejamos al 80 y ahora le metemos a le metemos ahí ostras vale ahora metemos qué es lo que pasa ahora que ahora ahí se queda la letra durante todo el vídeo una vez que la colocas se queda ahí todo el vídeo que tenemos que hacer para cortarla le damos al cuadrado dividimos vídeos vale y empezar y más otra vez hacemos así sale ahí ostras qué es lo que pasa ahora cortamos el vídeo vale y ya no ya no sale más esto es practicarlo vale y cogerle un poco el tranquillo si tú añades algo luego tienes que dividir el vídeo para que no se vea básicamente es eso que le queremos añadir una una imagen chula pues no sé por ejemplo vamos a ver una vale aquí vale alguna baja lo que sea vale ahí vale le damos un poquito a poco acepto aquí vale vosotros ahí le damos le vamos a dar a la equis añadir efectos aquí están las etiquetas aquí sale todo vale todas las etiquetas que trae este tema y pues le ponemos vamos a poner un vale aquí al lado lo convertimos lo al convertirlo con el r2 y el l2 podemos girarlo y con el l1 y r1 podemos ponerlo más chico o más grande las letras no se pueden poner más grande o más chicas vale son las que vienen de serie pequeña mediana o grande así que elegirlo bien no vayáis a escribir hay un texto y luego que nos quepa entonces nada ponemos pum la capacidad la ponemos yo que sea el 80 hemos dicho no la ponemos al 80 por ciento dejamos ahí pum vale dividimos vídeo nuevamente lo dejamos un poquito así dividimos vídeos y quedaría algo así aquí vale disparamos y dice quita vale lo hemos dejado muy largo vale a mí a mí me gusta que se hubiera durado un poquito menos vale que hubiera sido en plan hacen la acción sale y dura unos dos segundos más y se quita bueno que ahora vamos a ir a para añadirle música para añadirle música le das a la equis añadirle música vale y aquí pues yo tengo un montón de temas descargados no tienen no tienen copyright las canciones que descargó así que nada dejaré en el link de la descripción donde donde yo me las descargo vale por ejemplo vamos a ponerle esta mismo de figure plan vale pero pasa empieza empieza a sonar vale qué es lo que pasa ahora que en el vídeo de fondo estamos hablando y pues apenas se nos escucha no pasa nada le damos al cuadrado volumen de la música y lo ponemos yo que sea pero más me chavales lo ponemos al 10 mismo vale que daría ahora algo así que él me explicó que había conseguido ser vale si a lo mejor estás iniciando el vídeo si quieres que la música pues que no empiece en plan estás hablando y repente empiece la música a darle fuerte digamos que tenga una entrada pues le damos al cuadrado creo gracias y fundido de entrada y esto va a ser la duración que va a tener vale la música antes de entrar en plan va a tener tres segundos en el que vais hablando poquito poco va a estar en plan y va a empezar a subir vale no hay nada lo dejamos tres segundos serían esto de aquí lo dejamos apenas en otra vale pero porque la música no empieza muy fuerte pero igualmente es bastante útil lo mismo pasa a la hora de la salida de la música a la hora de la salida sonar algo así vale y acabaría pues bueno hacemos lo mismo cuadrado fundido de salida le ponemos cinco segundos y vamos a ver supuestamente y veis va bajando el tono de la música hasta que acaba y pues bueno han puesto una nueva opción esta actualización todavía no lo he probado pero vamos la voy a probar ahora mismito para enseñaros las no tiene que ser muy difícil dividimos vídeo dividimos vídeo porque ahora vamos a hacer una secuencia que han añadido nueva creo que era al cuadrado pues si al cuadrado flexi tiempo ok esto creo que es para que el vídeo vaya más rápido o más lento le podemos meter al 2 al 4 vale esto sería lo que duraría el vídeo el día algo así vale pero como es muy rápido le metemos flexi tiempo lo vamos a meter al 2 no creo que yo lo veo muy muy rápido eso tío vale sería seguir tocando como digo es la primera vez que el intento paso a paso fluida vale o sea esto se verá cuando se exporte el vídeo bueno pues como veis cámara rápida lo siento casi me salgo pero bueno vamos vamos a imaginar imagínate aquí llegamos a esto me mata lo dejamos aquí más rápido que hacemos ahora lo mismo chavales y vivimos vídeo y aquí le damos a flexi tiempo y lo ponemos nada es normal ya ya vuelve el vídeo ya vuelve el vídeo a estar normal vale entonces por ejemplo esta de aquí yo quiero solo que se vea esta parte en la que lo mato que sería algo así pues nada dividimos el vídeo para no tener que hacer otra vez eso dividimos vídeos y aquí y pues ahora sólo vamos a poner la cámara lenta esta parte nada cuadrado flexi tiempo y lo vamos a poner a uno y medio vale vamos allá sería cámara vale si llega sasca vale y no sé sería un poco ir jugando con estas cositas vale chavales una vez terminado el vídeo lo mismo que hicimos al principio lo que vamos a hacer al final vale al final del vídeo sale la secuencia de la transición y al acabar este no vale nada este no pasa nada pero imagínate porque muchas veces al terminar un vídeo a lo mejor tú dices adiós vale entonces qué es lo que ocurre que esta transición que se pone siempre al final de los vídeos te la pone automáticamente vale lo que hace es que te coge un cachito del vídeo entonces imagínate a lo mejor te están despidiendo y se pues bueno chavales a y te corta el vídeo vale entonces qué hacemos si se os ha cortado el vídeo y pues nos ha gustado porque os han dejado digamos jorobado ahí pues editar transición y borramos la transición por la transición vale y entonces debería algo así entonces hay que problema y otra vez que se ve char factory pero nada igual que al principio dividimos vídeos x y nada cortamos este cachito vale y nada quedaría ahora sí adiós vale y termina el vídeo vale y quedáis como puñeteros amos y nada sería un poco ir jugando con estas cosas vale a la gente que le gusta editar vídeos y tal pues quiero que le acabaría cogiendo el el gustillo y pues nada chavales creo que creo que eso es todo lo que os puedo enseñar no no sé mucho más de esto pero bueno si os ha gustado el vídeo denle like suscríbanse si no estáis y nos vemos ah bueno y esperarte antes de irte se me va a olvidar lo más importante lo más importante cuando termine el vídeo le das a opción y exportar a galería vale una vez exporte entero carga al 100% le das al char y ahora tú pones a donde lo quieres enviar si a facebook si a youtube y nada le das a lo mejor a youtube pones un título y nada y se te quedará ya y bueno creo creo que se me han olvidado dos cositas importantes y es que si quieres poner otro vídeo pues simplemente le das a la equis le das a añadir vídeo y pues nada te saldrán otra vez todos aquí buscas uno le das a la equis y le das al cuadrado vale una vez le das al cuadrado pues se te añade el vídeo y punto pero nada eso lo dejo a vosotros luego aparte otra cosa importante pero no es para la música como he dicho que bueno aquí te viene una música predeterminada vale entonces qué es lo que hay que hacer para tu meter música desde tu pendrive pues tienes que formatear el pendrive a fat32 y dentro del pendrive hacer esto vale o sea una vez que metes el pendrive le das importar de usb y tienes que crear una carpeta en el pendrive que se llame char factory tal y como pone ahí vale y dentro de esa carpeta hacer otra nueva que se llame music y dentro de la carpeta música metes la música entonces primera carpeta char factory como bien hay char en grande factor y en pequeño y junto dentro de esa carpeta music y dentro de esa carpeta la música porque es que si no no te lo va a reconocer y te va a salir este mensaje y pues nada pues nada pues nada ya vale creo que no se me olvida nada más y nada nos vemos hasta la próxima